Marc, sube. Tengo una sorpresa. Nuestro sponsor principal nos ha pedido una decoración especial para la carrera de Indonesia que se va a celebrar en el mes siguiente marzo en Lombok y nos ha pedido un cambio total de la decoración azul que tiene que ser en rojo. Con pintura no nos da tiempo y hemos pensado que APA lo puede solucionar esto. ¿Cómo lo tenéis? Esto es el diseño. ¿Qué, Marc? Vaya faena, ¿no? ¿Qué te están haciendo hacer, tío? Pues nada, aquí trabajando, acabando de protecerte la moto. Diseño especial, ¿no? Sí, hombre, el día de Indonesia hay que ir de guapo. Así me gusta, tío, la verdad que tiene muy buena pinta. El color es muy chulo. No te quiero poner nervioso aquí que te salga una arruga o algo. No, da igual. Con un poco de calor se va. Qué chulo, tío. Con el sol. Con el sol seguro. Y calor. Sí, sí. Qué guay, tío. Qué guay. Marc, ¿cuánto tardarás a hacer esto más o menos? Un par de días. Un par de días. Un par de días porque tenemos que hacerlo bien. Venga, hasta luego. Hola, buenos días. No veo la sorpresa de tener que hacer un cambio de color en 24 horas. Bueno, la ventaja del vinilo es que podemos hacerlo. O sea que ahí estamos trabajando, acabando de hacer el fondo y después ya colocaremos adhesivos. Con este material, que es de fácil aplicación, se coloca bien. Con lo cual, podemos hacerlo aquí ya sin problema. Después, siguiendo el diseño. Te voy a enseñar lo que tienes que hacer, ¿eh? Guau. Y esto es... ¿crees que cualquier uno lo puede hacer o...? Sí, con este material sí. Este material es material de fundición. Además, fácil la aplicación, muy fácil. Si te equivocas, se puede incluso... puedes estirarlo, puedes recoger, elimina las arrugas, con lo cual es un buen material. Te permite mucho margen de error, con lo cual... Se puede, se puede. Y veo que te haces un ayudante, pero si no, no llegas, ¿no? Más que nada porque si no, no podemos ayudar a la hora de sujetar las... El carenado. El carenado y todo, es más complicado. Y además... Vengo a preguntarte más cositas. Muy bien. ¿Qué más? Empezamos el tercer día, ¿eh? Empezamos ahí el tercer día, pero bueno, ya tenemos este... el batín que ha dominado, con lo cual ya... Aquí es la parte más complicada, porque adaptar dos dimensiones a tres dimensiones. Además, hemos hecho un diseño un poco diferente, en vez de ser brillante, hemos hecho mate, con lo cual a las cámaras también quedará muy bien, para variar un poco y hacer un poco más personalizado. ¿Tienes que analizar? Sí. Hoy no. Uy, no. Uy, no. Ya está acabando, ya está acabando. Ya está acabando, ya está acabando, el amigo, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!